¿Qué es el taller de difusión de resultados del proyecto Marcadores Químicos, calidad de los recursos vegetales terapéuticos dispensados en las farmacias naturales de salud? Este proyecto es financiado por el CONCITEC Banco Mundial. Este taller es un taller de presentación de resultados de este proyecto denominado Marcadores Químicos donde tendremos las presentaciones de cómo es que se pueden confundir las plantas medicinales que usan comúnmente las personas. Entonces de un investigador en el caso del Dr. Rainer Busman que hablará específicamente de ese punto. También se estará evaluando sobre la estabilidad de las plantas que utilizan las personas, en este caso valeriana. Y también cómo es que existen confusiones de otra planta que es el Ercampuri. Luego de ello también se verá cómo es el impacto del control de calidad de estas plantas medicinales. Hay que tomar en cuenta que en nuestro país existe mucha informalidad sobre la venta de estas plantas medicinales. Son personas que no conocen las plantas y comúnmente las venden una por otra. Muchos las confunden. El caso por ejemplo tenemos de, como les mencionaba, valeriana, el caso de pasuchaca, cola de caballo, que son plantas, que son varias plantas que utilizan ese mismo nombre y por lo general las confunden unas con otras. Esta investigación lo que pretende es hacer un estudio o está haciendo un estudio que permita, que permite diferenciarlas para de tal manera que cuando los consumidores, en este caso las personas o los pacientes que van a utilizarlas, pues sepan exactamente cuál es la planta medicinal que realmente están tomando y que sea la correcta. El evento se va a desarrollar el día viernes 27 de mayo a las 9 de la mañana por el enlace Zoom. Previamente tiene que hacerse una preinscripción en el enlace que encontrarán junto a la ficha. Sean realmente todos bien invitados y hay que tomar en cuenta que este evento es de mucha importancia porque son de tres años de investigación que se van realizando y es un impacto a la comunidad para evaluar lo que corresponde a la calidad de estas plantas medicinales. Así es que todos están cordialmente invitados y muchas gracias por su atención, tomando en cuenta que nuestra Universidad Nacional de Trujillo, pues ahora es la universidad que se encuentra en el ranking como primera universidad dentro del ranking Simago de Scopus. Muchas gracias y bienvenidos todos. Gracias.